Chiquirrines, tengo permiso de comerme esta galleta hasta que todos ustedes le den click al botón de suscribirse. Así que... Por favor... ¡Tengo hambre! La jirafa es el mamífero más alto del mundo debido a sus enormes patas y su largo cuello. Solo las patas son mucho más largas que la mayoría de los humanos, ya que pueden medir un metro con 80 centímetros aproximadamente. La jirafa aprovecha su altura para poder llegar a los árboles y las hojas más altas, un privilegio que muy pocos animales pueden conseguir. Las acacias son sus hojas favoritas. Cada una de las vértebras cervicales que forman el cuello de la jirafa mide casi medio metro de largo. Su lengua mide de 50 a 55 centímetros y le ayuda a arrancar los mejores bocados. Pero el cuello tan alto también puede ser una desventaja, pues para conseguir beber agua del suelo, la jirafa debe hacer grandes acrobacias bajando su enorme cuello, de manera que queda expuesta a los depredadores. Por esto mismo la jirafa no bebe todos los días, ya que la mayoría del agua que necesita la obtiene de las hojas que come. Una jirafa adulta puede beber hasta 15 litros de una sola vez. La jirafa duerme muy poco, menos de dos horas por día. Cuando lo hace es muy propensa a despertar, ya que siempre está alerta a los depredadores. A pesar de todo esto, la jirafa es el único vertebrado terrestre que nunca bosteza. ¿Alguna vez has escuchado el grito de una jirafa? Si es así, eres muy afortunado, ya que la jirafa rara vez hace ruido para comunicarse. Ella prefiere las acciones a los sonidos y se expresa a través de posturas y movimientos del cuello o cabeza. Como el parto de una jirafa se produce de pie, en el nacimiento el bebé jirafa tiene que sobrevivir a una caída de dos metros de altura. A la media hora de nacer, la jirafa ya puede ponerse de pie y a las 10 horas puede correr junto a su madre. No hay dos jirafas iguales, pues el patrón de sus manchas nunca se repite. Por esto y mucho más, las jirafas son animales únicos. Escuchar música te ayuda a animarte, relajarte y divertirte. La buena música siempre te hará sentir mejor. Chiqui Rines Club Chiqui Rines Club